Blanco o negro no ven el color, al menos te puedo decir, mira amiga, mira pasiva, pero mira como no, mira como no rapear Que me dice que soy el puto su normal, anda mira por mamá, como que soy el puto su normal Me decís que vocalice, pues yo te digo no puedo, estoy con los cascos y no ruedo Si me pides algo, te lo pido, acabo de quitar los cascos mío, ahora si quieres que nos ponga pasivo, mira como rimo con esto Mira como no rimo, mira como no lo paro, mira como no digo, bueno, blanco y yo te quiero